entender la Biblia juntos. Hay muchas preguntas y respuestas que nosotros nos hacemos y muchas veces no tenemos quien nos clarifique esas respuestas o esas dudas que tenemos. Para nosotros poder hacer estos estudios bíblicos los invitamos a todos para que puedan entender qué es el propósito de estos estudios. Hay una pregunta y esa no la tenemos que contestar. ¿Existían sacrificios en la época de Abrán y en la época de Noé? Sí existían sacrificios. ¿Existían los holocaustos? Sí existían los holocaustos. Cuando Moisés iba a ser liberado de Egipto él conocía que tenía que sacrificar y hacer holocaustos a Dios pero él no sabía cómo él podía rendirle culto. El culto, aparte de los sacrificios, aparte de los holocaustos, holocaustos quiere decir todo quemado. Entonces, las leyes se establecen con el libro levítico, la ley judaica, los primeros libros del Torá, que viene siendo el Génesis, el Éxodo, que viene siendo levíticos, números y deuteronominos. Esos cinco libros determinan la ley que va a llevar a cabo los judíos. Recordemos que Jesucristo siendo judío, Pedro siendo judío, Pablo siendo fariseo, Mateo siendo republicano, los samaritanos que venía siendo una mezcla entre judíos y la gente que vivía en Samaria se mezclaron entre ellos y por eso había un odio entre ellos, porque ellos lo habían hecho pecado. Entonces, al final, a los que rechazaban dentro de la ley, los más pecadores, los más equis, se podría decir, eran los gentiles. Entonces, que es donde venimos nosotros, ni judíos, y los prosélitos eran los que creían en la ley. Había dentro de la misma sinagoga, existía el sumo sacerdote, los seduceos, sí, que eran los más altos de rango. los seduceos no creían en la resurrección y eso lo vamos a ver más adelante, los fariseos eran los que llevaban también la ley, Gamaliel era el que enseñaba la ley del Torah y enseñó a Pablo, entonces ellos conocían muy bien la ley antes se llamaba en lugar de Pablo, Saulo de Tarso, si perseguía a los cristianos entonces hay una mezcla aparte los que estaban en la sinagoga eran los de alguna manera los ancianos del pueblo y también los escribas, los que escribían toda la ley y todo eso, entonces había una serie de gente envuelta en ese círculo, lo cual hacía funcionar todas estas funciones, pero todos ellos tenían que conocer la ley entonces ese es el principal punto de todo esto y algo bien importante, una cosa eran los sacrificios que era para que la gente fuera a ofrecer ofrendas a Dios para que intercediera el sacerdote ante Dios para que él pudiera retirar los pecados del pueblo y de la gente pero es bien importante que aparte se le tenía que rendir culto a Dios y eso es la ley de los levíticos y por eso los invito a conocer la ley de los levíticos la ley de los levíticos muestra las seiscientas y tantas leyes de Moisés las cuales muestran cómo debe de comportarse un levita y todas las leyes que deben de llevarse a cabo para agradar a Dios es muy importante que nosotros cuando decimos que Moisés no sabía cómo rendirle culto a Dios nosotros lo tenemos que verificar porque no nada más es decir bueno es que él sabía que se tenía que dar sacrificios él sabía que se le debían dar por los causos pero acaso él sabía cómo rendirle culto a Dios entonces es algo bien importante porque la ley decía que todo primogénito y todo nacido varón de mujer era consagrado a Dios y consagrado quiere decir ser puro ser limpio y eso era para Dios entonces que tenían que hacer por eso en la plaga cuando este después de las plagas que hubo en Egipto y que mismo este rey egipcio no permitía salirlos y entonces por eso es que dice el mismo este Moisés dice me debes de dejar ir con mi pueblo a rendir sacrificios a mi Dios y hacerle holocaustos eso se encuentra en Éxodo 10 20 desde el 24 hasta el 27 en fin se dice Éxodo 10 24 entonces llamó el faraón a Moisés y le dijo vayan a rendir culto a Yahvé su Dios y que también vayan con ustedes sus familias solo dejen sus ovejas y sus toros él está estableciendo que vayan que reinan culto sí pero que dejen a sus ovejas y a sus toros Moisés respondiendo al faraón de cierto tú nos tendrás que dar animales para sacrificar y para los holocaustos a fin de que los ofrezcamos a Yahvé nuestro Dios o sea le tenían que dar un sacrificio a Dios y darles holocaustos entonces no nada más le están diciendo vamos a ir la gente tenemos que darle ofrecerle sacrificios y holocaustos pero no los tienes que dar se los vamos a ofrecer a Yahvé Moisés respondió al faraón de cierto tú no tendrás que dar animales para sacrificar y para los holocaustos a fin de que los ofrezcamos a Yahvé nuestro Dios también nuestro ganado irá por nosotros no se quedará aquí ni una pezuña de ellos puesto que de ellos tomaremos para rendir culto a Yahvé nuestro Dios aquí está diciendo Moisés que él tiene que establecer y darle culto a Yahvé así que le tiene que dar como sus antepasados Noé y Abraham sacrificios y holocaustos pero él tampoco sabe cómo va a ser rendirle culto a Yahvé por eso dice en Éxodo 10.27 nosotros no sabemos con qué vamos a rendir culto a Yahvé hasta que lleguemos allá la ley de los Levíticos Dios la estableció a través de Moisés no había ley Dios le dio la palabra a Moisés para que se estableciera y se llevara un orden de cómo tenían que hacer las leyes para seguir por eso es que dice también nuestro ganado irá con nosotros no se quedará ni una pezuña de ellos puesto que de ellos tomaremos para rendir culto a Yahvé nuestro Dios nosotros nosotros no sabemos con qué vamos a rendir culto a Yahvé hasta que lleguemos allá ahí mismo Moisés reconoce que él no sabe él no sabe de ninguna manera cómo le va a rendir culto a Yahvé y por el otro lado cuando ya Moisés hace pacto con Dios y ya Dios lo sacó de Egipto entonces ya hay un nuevo pacto en el cual se está estableciendo cuál es la obligación del pueblo de Israel y para qué lo sacó eso está en Éxodo 19 confirmación del pacto de Yahvé Éxodo 19 al tercer mes después de la salida de los hijos de Israel de Egipto en ese mismo día llegaron al desierto de Sin y habiendo partido de Tuefidín llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto frente al monte ahí acampó Israel entonces subió Moisés hacia Dios y Dios lo llamó desde el monte diciendo así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel ustedes vieron lo que yo hice a los egipcios también como los tomé a ustedes como sobre las alas de águila para traerlos hacia mí ahora si escuchan atentamente mi voz y observan mi pacto serán mis amados sobre todos los pueblos de la tierra porque mía es la tierra y ustedes serán un reino de sacerdotes y un pueblo santo estas son las palabras que tú dirás a los de la casa de Israel Dios establece un pacto con Moisés y le dice la casa de Israel apartaré de todas las naciones y haré un pueblo de sacerdotes y un pueblo santo el cual voy a establecer a través de las leyes de los levíticos lo que deben de ser para que le rindan culto a Yahvé esa es la introducción del libro de los levíticos les doy las gracias y los invito al estudio y los leyes